7 y a con 37 minutos, muchas gracias por seguir sintonizándonos, a disfrutar mucho este fin de semana, tomar en cuenta muy importante las condiciones del clima porque vienen cambios, desde ahorita ya se va a sentir el frío, no, no se crean, por lo pronto la temperatura en los 24, 25 grados centígrados, la humedad en un 49%, el viento desde el este y la presión registrando los 1010 milibares, por lo pronto el día de mañana hay posibilidad muy ligera de lluvia aquí en Monterrey, máxima en los 25 grados mínima, en los 12 rápidamente disipándose para el próximo domingo, máxima en los 26, 27 todavía mejorando la temperatura, para el domingo como quiera algo de nubosidad máxima, el 24 grados centígrados el próximo lunes completamente soleado, y ojo porque aquí es cuando viene el cambio el próximo martes, debido a una masa de aire muy muy fría, por la noche descendiendo la temperatura entre los 4, 5 grados centígrados máxima, en los 12 hay posibilidad de lluvia, el cielo se torna muy nublado, despejándose un poco más para el miércoles, sin embargo no se descarta que siga lloviendo, para el miércoles todavía vamos a sentir un poco más el frío mínima en los 2 grados máxima, en los 7, jueves disipándose la lluvia, pero como quiera muy nublado, solo los 12 grados como máxima y es el próximo viernes y sábado cuando ya se despeja completamente el cielo, y ya mejorando mucho las temperaturas principalmente para el próximo sábado, que vamos a ver como quiera que pasen los siguientes días máxima, en los 26, 27 grados centígrados, por lo pronto todavía tenemos el sistema frontal número 19 de la temporada, pero ahora se encuentra sobre el oriente de la península Yucatán, por allá ocasionando algo de lluvia, también ligera, pasajera, tenemos la corriente de chorro desde el Pacífico, aportando humedad a los estados del interior del país, en el noroeste también generando algo de lluvia, y también las temperaturas, bueno, potencial de heladas, principalmente por allá en Sonora, así es que a cuidarnos muchísimo a todos los que nos ven por el 142 de Sky, mientras que en las próximas 24 horas viene este frente frío muy ligero, que pueda traer esta lluvia pasajera el día de mañana. Por lo pronto mañana en Matamoros no hay lluvia máxima, en los 27 grados centígrados, Ciudad Victoria 29, mañana en Tampico no se descarta la posibilidad de lluvia máxima, en los 26, Altillo el día de mañana alcanzando hasta los 24 grados, muy escasa nubosidad también para Torreón Máxima, en los 26, sureste y península, las temperaturas mucho más favorables, Villahermosa con 27, Tuxtla 28 un poco más nublado, en Oaxaca hasta los 28, mientras que en Cancún mañana ya la temperatura no sube mucho, pero como quiera continuando, agradable 24, 25 grados, y en Mérida un poquito más elevada la temperatura hasta los 25 o 26, con muy escasa nubosidad, la puesta el día de mañana a las 6 con 7 minutos rápidamente también, les tengo la fase lunar actual, luna nueva y la próxima será un cuarto creciente. Un saludo muy especial para Rosendo Díaz de Salinas Victoria, que siempre ve las noticias, bueno, un saludo muy especial hasta allá, y continuamos por supuesto con mucho más aquí en las noticias.